Hola mis queridos amigos de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, todo el mundo. Mi look de hoy es de Isa detrás de la imagen. 305-046-170-Payucate es Isa, From Behind the Image, Translate by, in 305-904-617, if you want a natural look, this makeup, you have to be very calm when they put it on because it erases all your wrinkles, but you can't. You have to close your eyes, but not very firmly, so that it sets. Este maquillaje, que me pone Isa detrás de la imagen, tiene un plato de las hermosas. Pero cuando te lo pone, se me pone Isa detrás de la imagen, hay que estar muy tranquila, hay que hablar, hay que cerrar los hombros, muy tiernemente, hasta que se seque. Este maquillaje es Doral, y el teléfono es 305-904-6174. I also want to tell you that Compare Taxes is the best. I think Doral is the best for tax preparation. She has over 20 years experience, and she's located in 6807, and that's Southwest Fortier Street, Bird Road. And that it's 33155, and her phone number is 786-838789, 786-838789. Les recomiendo, para sus impuestos, la preparadora de impuestos, que es excelente, que es a Intervalle. Está localizada en el 6807, Southwest Fortier Street, y el teléfono es 786-483-838789. Repito, 786-483-838789. Esta noche, en La Poderosa 670 AM, tonight, on radio, 10 p.m., María Laria Bajo la Luna, María Laria, voy a tener al excelente cantante, Eduardo Antonio, I'm going to have Eduardo Antonio tonight. Así que, I invite you. 670 AM, or in my social media, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn. Eduardo Antonio.